hola hola qué tal bienvenidos a este su canal lindas chef en esta ocasión vamos a hacer unos tacos de hígado encebollados y vamos a comenzar con esta salsita aquí tengo como una libre y media de tomatillos con unos 10 chiles serranos estos los vamos a hervir y también vamos a usar dos dientes de ajo pero eso van a ir en crudo también quiero pedirles por favor que se suscriban al canal si no lo han hecho si ya lo hicieron se los agradezco muchas gracias este partan y recompartan denle like ahorita vamos a continuar con el guiso de hígado ya vamos a terminar de hacer la salsa entonces le vamos a agregar a la licuadora los dos dientes de ajo y vamos a ponerle todo aquí la licuadora a ver si cabe si va a caber todo entonces con muy poquita agua vamos a licuar también le voy a agregar aquí la sal al gusto esto es lo único que va a llevar así se me era la salsita bien sencillo pero bien sabrosa en un sartén bien caliente con poquita manteca esta manteca de cerdo lo que voy a hacer es de que voy a zancorchar el hígado nada más lo voy a zancorchar lo voy a sacar y lo voy a picar y después vamos a sazonar tengo aquí dos libras de hígado y pues esto es más o menos lo que vamos a preparar miren este es el motivo por el cual zancorché el hígado primero y lo puse pues prácticamente estilar porque esto es esto no lo queremos en la cacerola ya luego que lo vayamos a freír entonces ya ahorita lo voy a picar y de esta manera nos va a salir la carne pues muy limpia así como si fuera un taco de bistec estos son los partes de los vegetales que vamos a freír a estos los voy a freír en una sartén así nada más enteros pero esto lo voy a picar es una cebolla entera tres cebollitas verdes ahora lo que voy a hacer es que en poquita manteca voy a aglizar las cebollas y estas cebollas se las voy a agregar a la carne al hígado ya luego que esté casi doradito entonces a esto le voy a agregar poquita sal pimienta fresca estas cebollas así las queremos entonces lo que voy a hacer es que las voy a poner a un lado y estas otras las voy a agregar a la hígado ahora lo que voy a hacer también en una sartén caliente con manteca vamos a guisar estas cebollas los quiles con poquita sal con poquita sal que quiero tapar un ratito después los voy a estar prestado ¡Gracias! ¡Gracias! Este arroz ya se anda cociendo. Le voy a agregar las cobollas. Ya tenemos las tortillas adelantando. Y ahorita nos vamos a servir. y me 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 Ben Celina tel así nos vamos a comer nuestros taquitos muchas gracias provecho y nos vemos en el próximo vídeo